Número 485 del compendio del Catecismo. ¿Qué exige la ley moral en caso de guerra? La ley moral permanece siempre válida, aun en caso de guerra. Exige que sean tratados con humanidad los no combatientes, los soldados heridos y los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes, como también las disposiciones que las ordenan, son crímenes que la obediencia ciega no basta para excusar. Se deben condenar las destrucciones masivas, así como el exterminio de un pueblo o de una minoría étnica, que son pecados gravísimos y hay obligación moral de oponerse a la voluntad de quienes los ordenan. Bueno, la pregunta es, ¿qué exige la ley moral en caso de guerra? Estamos hablando de que, en los puntos anteriores, se ha referido de que en una situación límite, extrema, en la que no hay otras posibilidades, podría ser moralmente justificable el recurso a la guerra. Pero eso no quiere decir que, como se ha recurrido de una manera moralmente justificada a una guerra, porque hemos sido objetos de una injusta agresión, etc., por otro tipo de causas, eso no quiere decir que ahora, como el punto de partida ha sido justo, ahora ya todo lo que hagamos va a ser justo. Eso no es así. La ley moral no se interrumpe por motivo de guerra. La manera, el fin que perseguimos igual es justo, pero ojo, los medios que utilizamos en una guerra pueden ser injustos. Para empezar, alguien dijo, y esto es importante tenerlo en cuenta, que en tiempo de guerra, la primera víctima de una guerra suele ser siempre la verdad. Porque muchas veces los estados, o en tiempos de guerra, lo que hacen es falsear las cosas y hacer un relato absolutamente deformado para justificarlo todo. Entonces es muy importante proceder en verdad. No está justificado el hecho de que en un tiempo de guerra, un estado se sienta con derecho de controlar toda la información y de contar las cosas según conveniencia para seguir llevando adelante los procesos. Y claro, lo que aquí se afirma es clave. Hay un tema que es un tema estrella. Una guerra tiene que ser, cuando por desgracia no ha habido más remedio que introducirse en una guerra, hay que tener mucho cuidado que no afecte la guerra a los que no son combatientes, soldados combatientes. Es una barbaridad recurrir, por ejemplo, a los bombardeos de las poblaciones indiscriminadamente. Es una barbaridad. Eso fue algo que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial todavía no aconteció. Es una barbaridad propia de la Segunda Guerra Mundial, en donde se practicaba una especie de bombardeos que desde el punto de vista de la estrategia militar no tiene mucho sentido. Es más, porque a veces cuando se produce una ruina completa, hasta esa ruina luego es más difícil conquistarla, porque la ruina se convierte en una especie de lugar en el que los soldados se pueden esconder en medio de la ruina y es más difícil conquistarlo. Entonces, ¿para qué se bombardea una población? Pues porque muriendo decenas de miles de personas se produce una desmoralización de una nación y una especie de movimiento interno para derrocar. Entonces, uno está bombardeando poblaciones civiles sabiendo que de eso no va a obtener ningún beneficio militar, pero con un intento de desmoralizar. Algo así como hace el terrorismo. Como hace el terrorismo. Por lo tanto, es injustificado el bombardeo de las poblaciones civiles. Y eso aconteció en la Segunda Guerra Mundial en los dos bandos. En los dos bandos. Es verdad que, por ejemplo, el bombardeo de Dresde fue muy conocido, con unas 40.000 víctimas, pero también el bombardeo de Tokio. Tokio fue bombardeado reiteradamente, llegando hasta unos 200.000 muertos. Fueron más los muertos en los bombardeos ordinarios de Tokio que casi que los muertos en un primer momento por las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki. Que también, obviamente, lanzar unas bombas a una población civil era injustificado. Este es un tema clave. No está justificado que una guerra tenga como objetivo a la población civil. También es muy importante señalar determinadas injusticias, por ejemplo, cometidas o faltas de respeto en el trato a los que son prisioneros de guerra. A los prisioneros de guerra que muchas veces son fusilados o maltratados o que mueren en la inanición porque no se les da los suficientes medios para poder sobrevivir. Las injusticias increíbles. Por ejemplo, es muy conocido el caso de que cuando las tropas soviéticas entran en Alemania, ya en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, se sienten como venganza con el derecho de violar a todas las mujeres alemanas. Es decir, tiene que existir siempre una ley moral, incluso especialmente cuidada en un tiempo en el que el deseo de venganza puede ser el recurso o el escenario en el que todo valga. En el que todo valga. Algo muy importante que dice este punto del catecismo la obediencia debida, la supuesta obediencia debida no se puede esgrimir, no se puede acoger a ella para ser también culpable de este tipo de barbaridades. Cuando en Nuremberg, en aquel juicio al final de la Segunda Guerra Mundial, algunos responsables de los campos de concentración arguían la obediencia debida para decir usted por qué ha gaseado a todos estos judíos o a todas estas personas en estos campos de concentración, la obediencia debida no es invocable, no se puede invocar tal cosa. Uno tiene deber de objetar ante unas órdenes tan absolutamente contrarias al derecho natural. La rebelión por lo tanto la rebelión frente a un dictador, frente a alguien que está ordenando unas órdenes de violencia desproporcionadas es una exigencia moral, puede llegar a ser una exigencia moral. Es impresionante ver también cómo ha habido grandes santos. Otra película que merece la pena también que nos acerquemos a ella, Una vida oculta, una película, Una vida oculta en la que habla de la objeción de conciencia que le llevó hasta morir fusilado mártir de un beato austríaco, el beato Franz, bueno, el apellido es un poco impronunciable, el beato Franz Hargerstatter, en el que él entiende que en conciencia no puede pronunciar un juramento de fidelidad dando la vida por Hitler, no lo puede hacer y eso le lleva a dar su vida, no merece la pena ver esa película, una vida oculta. Y por último, dice este punto del catecismo que son especialmente reprobables las agresiones en estos contextos de guerra hacia las minorías étnicas, minorías étnicas, que fácilmente son objeto de violaciones especiales en ese tipo de situaciones en las que el derecho y la justicia fácilmente brillan por su inexistencia. En resumen, la ley moral no se suspende en caso de guerra, sino que tiene que estar especialmente presente para que la guerra no llegue a ser un mal mayor, porque a veces uno ha recurrido a ella como un mal menor y por no cuidar la ley moral en su desarrollo acaba generando un mal mayor.